¿Por qué a John Goldcock, a ese muchachote, porque él es grandote, le acaban de entregar uno de los premios más prestigiosos que da la Fundación Milton Friedman a quienes luchan por la paz y tienen una postura democrática en defensa de las libertades públicas? Yo tengo la Fundación Kikito Lindo, la que llega, apenas me interé que llegue a nuevo. Pero vamos a ver por qué. Morita ya, bien. Nosotros somos un bojote, gente, queremos ser más. Este proyecto ha sido colectivo desde el principio. Nosotros nos ganamos un premio. Nosotros tuvimos una participación importante. Galardón para líder estudiantil. John Goldcock obtuvo el primer premio Milton Friedman a la libertad. No se ganó nada, todo eso es un montaje de la derecha americana. El Cato Institute es un... yo lo conozco, inclusive he tenido amigos que forman parte del Cato Institute, es como una especie de sedice, si tú quieres, pero en tema político, jurídico e ideológico. El mensaje que nosotros hemos llevado hasta ahora, que nos ha permitido estar en donde estamos, que nos ha permitido motivar a los otros compañeros que antes no estaban motivados, que nos ha permitido motivar a gente... Todo eso es un montaje. El pobre Goycoiché, ¿qué es lo que ha hecho? Salí en televisión así, gesticulando y casi histérico. Libertad, libertad, libertad. Así. Está bien, en plan abstracto, genérico, sin contenido específico. Ahí no hay densidad moral alguna y lo que hay es una pura manipulación de unos jóvenes por los intereses políticos antichavistas. Pues eso no, no tienes que ser un filósofo para eso. ¿Qué reflexión, al final de cuentas, te llevó todo esto que ocurrió y, digamos, signa tu discurso político? Dices, bueno, fue exacto lo que hicimos, fue correcto o, por el contrario, hay alguna cosa que ocurrir. Yo te comentaba antes del corte que mi mamá la han votado dos veces. Y yo me acuerdo que en esa oportunidad mi mamá me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Fue un poco desesperada, ¿no? Porque la gente cuando lo votan siempre... Y bueno, pana, cuando uno lo votan o cuando uno se cae y cuando uno se equivoca, cuando uno mete la pata, ¿no te queda otra? Que seguir para adelante. Y en el fondo, el ser humano lo único que puede hacer, la única decisión real que nosotros tenemos es seguir adelante. Y en el fondo, el ser humano lo único que puede hacer, la única decisión real que nosotros tenemos es seguir adelante. Milton Friedman, economista liberal, defensor a ultranza de la libertad de empresa, de la libertad económica, del desmantelamiento del Estado y de los servicios públicos. Asesor de los presidentes Richard Nixon, Ronald Reagan y colaborador de Margaret Thatcher. Sus ideas se expresaron por diversos medios. Uno de ellos fue el golpe de Estado a Salvador Allende por parte de Pinochet y también el paquete económico impuesto por el FMI y por el BM que prevé la privatización de los recursos naturales de las empresas del Estado y de todos los estamentos públicos que garanticen la satisfacción de las necesidades humanas. Este es el problema, entonces este muchacho Goicochea, que es una ficha. ¿Saben? Goicochea no es un tipo inteligente, es un tipo que repite una cosa. Porque un tipo inteligente no se presta para eso. Un tipo inteligente no se presta a que le dé 500 mil dólares, pero ¿qué has hecho tú por la libertad infeliz? No puedes explicar de tus propias palabras ya que te has ganado el premio Milton Friedman y Milton Friedman era un gran teórico neoliberal. Salía a marchar contra Chávez, Chávez que además los trata como un bendito, ahí no hay ni un planazo en el rabo, ¿entiendes? No tiene nada que ver con lo que han sido las luchas que yo he oído decir de la gente de aquí. Ella los cuida como si fueran como son, ¿entiendes? Un montón de niñitos azuzados por partidos viejos y por el terror de las familias y del sector social en el cual vive. Y en fin, a mí me da lástima que se prestan a esto. Mi ideal de un estudiante universitario no es que no salga a enfrentar a quien tenga que enfrentar, pero sabiendo por qué lo hace y haciéndolo libremente y con ciencia. Pero no, tú sabes, nada más como el eco de una resistencia familiar o de una clase social y entonces ahí vamos nosotros y encima se creen que son Simón Bolívar. ¿Está bien? Entonces, ¿vale? Esto es acabar, eso es manipular. Porque lo primero que quiero decir es solidaridad a nuestros compañeros bolivianos, a Valdemar, a Pedro, a Juan Francisco, a nuestros compañeros estudiantes con quienes tenemos excelentes relaciones, peleen, luchen. Sí al diálogo. ¡Para la mayoría! 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 Sí al diálogo. ¡Para la mayoría! ¡La constitución no sirve a que para el que hace el tercero, carajo! ¡Acá no se haciéndolo por la mayoría! ¡Para los coches y para los capas, carajo! Con el primer llamamiento a las calles tenemos que salir todos nosotros afuera. Todos nosotros. A tomarme y a tomarme. Aquí lo que vamos a hacer es hacerse. Así como hicieron Venezuela, que ya lo van a tumbar a ese tirano de Chávez, a ese macazo. Porque el presidente de Evo Morales, no le cuide a su sueño que está en la batalla. Señores Evo Morales, si usted sigue con esta intransigencia de violencia política, soberbia, nosotros vamos a tumbar este riesgo. ¡Autonomía! ¡Autonomía! Repelé con firmeza a todos los malparidos que quieren destruir la libertad y la libertad. ¡Viva la libertad! Gracias, Kiko. Y gracias a todos. Ronald, Carla. ¡Vamos abrazado! ¡Vamo! ¡Vamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!